En apoyo a los estudiantes de la isla de Cozumel, el gobernador Carlos Joaquín invertirá poco más de 11 millones para la construcción de dos nuevas escuelas que beneficiarán inicialmente a más de 160 alumnos. El director general del Instituto de Infraestructura Física Educativa, Abraham Rodríguez Herrera, indicó que se presupuestó dentro del Fondo de Aportación Múltiple 11 millones 723 mil pesos para la edificación de un plantel preescolar y una más de nivel primaria en la colonia Félix González Canto. El funcionario estatal reconoció la disposición del presidente municipal Pedro Joaquín del Bui y los integrantes del Cabildo para la donación de dos fracciones de un inmueble de 2.500 y 4.388 metros cuadrados, en donde se ubicarán ambas escuelas. El beneficio directo es para 3.000 habitantes de las colonias Félix González Canto, Ampliación Emiliano Zapata, La Botella y Las Fincas. Rodríguez Herrera detalló que en el Jardín de Niños se invertirán 4.880.270 pesos y contará con un edificio, el cual tendrá un aula, sanitarios con cubretinacos, dirección general, además obras al exterior como andadores, plaza cívica, cisterna, hasta bandera, estacionamiento, sistema eléctrico y subestación. Por su parte, en la escuela primaria se invertirán 6.843.469 pesos y tendrá dos edificios que contará con un aula, sanitarios, dirección general, además de andadores, plaza cívica, cisterna, hasta bandera, entre otros. Apuntó, para el seguimiento, supervisión y vigilancia de las obras formaron comités de contraloría social integrados por los padres de familia, a los cuales ya se les entregó la documentación técnica de los planteles.